ya se está difuminando 28 de febrero este lado está menos porque la nube llegó está cubriendo un poco de velocidad pero este lado está mejor seres mucho más veloces atraviesan esto y si ellos quieren la tecnología podría percibir y si ellos se atienden y nos miran nos podrían asombrar para siempre gracias